Dice, consejero del siguiente estado de ecuación. MX. Menos dosis. El arcane más zetas. Y va la u otra. Arcane. Justa, eh. Yo creo que me teman la selectividad. Para que se pongan en el candelero. Ponemos zetas en estos lados. Que la gente se le meta en la cabeza. El concepto. Y además, fijaros en hasta qué punto llega la influencia del arcane que pone más maceta. O sea, más maceta va a poner. ¿Lo veas? En un crack, tío. En un desmarque que inclinita. Más maceta. Bueno. A ver, lo que me lo pide y me denuncie. Ah, me estoy haciendo. Chulo. Me pasó el link. Es sumor. Bajar el link. Sumor. Si no puedo aguantar una broma, pues, miré. Tampoco una broma, miré. Con mil raciones. Podría ser. Venga, rasgo de A. Rasgo de A. Ven, voy a hacer el determinante. Esto diría. Uuuuh. Con un cubo. Que suelo. Menos 2m cubo. Menos 2. Menos 2. Más 2m. Más 2m. Más 2. Me quedé. Menos 2m cubo. Más 6m. Menos 4 y por la c. Si queréis que voy a hacer. Ruffini va a ir listo. Ustedes lo tenéis que hacer. Pero yo como estoy un. Un potentado. Esto no está súper calculadora. Accesual. Da menos 2 y 1. ¿Vale? Pues, entonces, yo lo puedo poner. Si. M distinto de menos 2. Y M distinto de 1. Rango de A. Es igual a 3. Igual al rango de Asterisco. Igual. Es igual a 3. Es igual al número de incógnitas. Sistema compatible determinado. Ahora. Cuando M vale 2. Menos 2. Me queda esto. Que me lo voy a meter a cápita. De base a la última. Que me lo voy a meter a cápita. Menos 2. Más 2 por esta. Menos 2. Más 2 por esta. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 3. Menos 1. Menos 1. Menos 2. Y ahora. Como esta más esta. Me queda 1 todo 0. Me queda 1 todo 0 como es. Si M igual a menos 2. Me queda. Rango de A. Igual a 2. Igual al rango de A'. Que como es menos de número de incógnitas. Es sistema compatible determinado. Como me queda. ¿Cómo sabe que edad? ¿Frío? ¿No rato ya? No sé Y si él me vale 1 Me queda No puede ser que estos tres números estén iguales Sin componentes ¿Vale? Así que si M es igual a 1 El rango de A es igual a 2 Y el rango de A es igual a 2 Son dos que I es igual a M Sí, eso no es igual Pero está perdón Sistema incompatible ¿Y qué más me pide? Y dice que es poder ser el sistema para M igual a menos 2 Siempre Para M igual a menos 2 es compatible indeterminado ¿Vale? No sé ¿Vale? Si M igual a menos 2 O me queda Menos 2 es Menos 2 y Más Z igual a 1 Mira, no me gusta X Tengo A menos 2 Más 4 y Más Z igual a menos 2 Y X Menos 2 Menos 2 es igual a 1 Una no me hace falta, ¿vale? X No la creo Porque no, porque tiene un menos 2 ahí Y ahora que pongo P en la misma ¿Z o X o P? X Me queda Podrino la definación Figuadada Y así Me queda X más 4 es igual ponemos lo menos la 1 la recto como queda que 10 menos 1 medio, me lo andan de a partir de 2 y aquí aquí 1 más 2 1 más 2 1 más 2 1 más 2 y aquí y aquí 3 2 3 2 5 6 7 8 9 9 10